Ya vamos a dar lectura para todos ustedes a esta hora de la noche, el gobierno bolivariano, el gobierno de la República de Venezuela a través de la Vicepresidencia de Economía. Es parte de lo que podemos nosotros leer. Están las letras un poco pequeñas para poder compartir con todos ustedes. Seguramente en pocos minutos vamos a poder dar lectura a esta importante información que se ha generado a través de las redes sociales. Vamos a compartir con ustedes ya enseguida, vamos a estar dando lectura. El gobierno bolivariano de Venezuela a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía hace de conocimiento público que el día de hoy, viernes 17 de septiembre de 2021, se perpetuó un ataque terrorista al sistema financiero nacional, específicamente a la plataforma tecnológica del Banco de Venezuela, principal entidad bancaria del país. Este ataque informático afectó las actividades de los usuarios y los usuarios del banco, quienes se vieron imposibilitados de hacer uso de los servicios bancarios, realizar operaciones y disponer de los recursos en sus cuentas. Se trata de un hackeo masivo que pretendía desaparecer y alterar la data bancaria del sistema financiero y con ello vulnerar la integridad del patrimonio económico de los clientes del Banco de Venezuela. Esta es parte de lo que podemos leer para ustedes. Asimismo se informa que luego de la ardua labor de los trabajadores y trabajadoras del Banco de Venezuela, equipos técnicos y personal calificado de otros organismos de Estado, se logró detectar y neutralizar el foco del ataque a la plataforma bancaria. Y se ha iniciado la fase de recuperación y restitución gradual de todos los servicios de nuestro banco. Además, se comunica a todo el pueblo venezolano, muy especialmente a nuestros clientes, que garantizaremos la integridad de todas las cuentas bancarias, el registro de todas las operaciones, así como la protección y el resguardo de la data financiera. Es importante subrayar que hoy día el Banco de Venezuela constituye la plataforma bancaria más importante del sistema patria, mediante la cual el gobierno bolivariano garantiza la política de atención y protección integral en favor del pueblo venezolano. Por lo que condenamos enérgicamente estos planes terroristas y los denunciamos ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional, pues estos sabotajes informáticos atentan contra la estabilidad y el sistema económico financiero venezolano. Bueno, finalmente hemos solicitado al Ministerio Público el inicio de una profunda investigación penal para dar con los responsables de esta acción criminal contra el sistema bancario nacional. Haremos que se imponga la justicia. Caracas 17 de septiembre del año 2021. Es este comunicado oficial que nosotros a esta hora queremos compartir con todos ustedes.